Adriana Gulizano, buen día, qué placer tenerte por aquí, ¿cómo estás? Buenos días y el gusto es mío, completamente, para contarles, bueno, lo que hacemos en Antártida, el grupo de investigación. Adriana, bueno, más allá de ser doctora en física, de investigadora del CONICET, de docente de la UBA, sos una mujer que uno encuentra con suma pasión por la Antártida, porque yo no sé en qué momento de tu vida se cruzó la ciencia con la Antártida. Bueno, yo me recibí, me doctoré y quería, o sea, tuve oportunidad de ir al extranjero, me habían ofrecido algo para hacer en Goddard, o también en Europa, pero decidí quedarme en Argentina y desarrollarme acá, y entonces, bueno, surgió la posibilidad de trabajar en el Instituto Antártico Argentino, y bueno, ahí empezó todo, realmente ha sido hasta ahora un desafío enorme, maravilloso, es algo que uno, como decís vos, se lleva en el alma, la Antártida después que la conoces, uno no vuelve a ser el mismo, y por supuesto tengo el enorme orgullo de tener colegas para llevar adelante estos proyectos, el proyecto Antártico lo dirige el doctor Daso, yo codirijo ese proyecto para poner un detector de rayos cósmicos en Antártida, que lo hemos colocado en 2019, en marzo, y está funcionando en Marambio, en base de Argentina, en la península Antártica, y ahí medimos el flujo de rayos cósmicos, y es un laboratorio que tiene más instrumental, y lo que hacemos es meteorología del espacio, o también llamado Space Weather, que lo que te explica es, digamos, en la meteorología tradicional, uno lo que estudia son varias variables, ¿no? Temperatura, presión, precipitaciones, bueno, en la meteorología del espacio, uno monitorea, por ejemplo, el flujo secundario de partículas que llegan a nivel del suelo, también las condiciones del Sol y de la magnetófera terrestre, de la ionósfera, para saber, digamos, cómo están estas condiciones, que pueden afectar todo lo que es la parte satelital, también puede afectar a astronautas en el espacio, o tener dificultades para el posicionamiento global, puede traer bastantes problemas tecnológicos, y entonces, además de la física básica, que uno quiere estudiar cómo son estos procesos, digamos, la ventaja de este tipo de estudios es que, además, tiene, digamos, un derrame tecnológico que ayuda a proteger, bueno, la tecnología, digamos, a saber por qué ocurren apagones de radio, porque uno no se puede comunicar en HF, por qué pueden llegar a fallar los GPS, y también ayuda a proteger los satélites, digamos, uno sabe que va a haber un evento muy energético de protones, uno puede poner, digamos, los paneles solares en modo seguro, y entonces poder, digamos, pausar los sistemas, y después poder volverlos a poner en funcionamiento sin que se destruya todo, digamos, mejor, digamos, un corte controlado que uno descontrolado, que no permite después que las cosas vuelvan a estar funcionando. Adriana... Ha sido protagonista en el mundo, en el avance del análisis científico, precisamente, de la investigación, del desarrollo, de todo lo que tenga que ver con el clima, con el cambio climático, los estudios que se han realizado en la Argentina y en la Antártida, creo que han sido de los primeros que se han realizado en el mundo, ¿verdad? Sí, bueno, desde 1904, somos el país que tiene la mayor serie temporal de mediciones científicas en la Antártida, en base a horcadas, hay mediciones desde 1904, somos el país que tiene el primer instituto antártico del mundo, además, claro, entonces, por supuesto, la investigación antártica de nuestro país es como de las pioneras, ¿verdad? Y sí, se hacen, además de estas líneas nuevas que te digo de Space Weather, también se hacen líneas en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera que tengo a mi cargo, las líneas tradicionales de cambio climático, de monitoreo de ozono, lamentablemente estamos viendo que la península antártica se está calentando, y más en el interior del continente antártico se está enfriando, o sea que lo que ocurre a nivel global afecta a la Antártida también, y bueno, el problema también es que afecta a la biota, digamos, a los seres vivos, a los pingüinos, al krill, digamos, a toda la cadena trófica, entonces estamos trabajando, bueno, para monitorear esas condiciones, y bueno, intentar, en el Instituto Antártico tenemos glaciólogos, tenemos biólogos, geólogos, o sea, tenemos todas las líneas de investigación, paleontólogos también, para ver cómo había sido Antártida hace mucho tiempo, ¿verdad? Que uno le imagina siempre así, pero era un vergel. Sí, 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 hemos estado hablando con muchos profesionales, bueno, tanto de Marambio como de Esperanza, como, bueno, de las bases argentinas, y siguiendo este análisis de varias disciplinas que tenemos allí en la Antártida. Bueno, Adriana, además de estudiar los rayos cósmicos a partir de esta tecnología, en el marco de lo que es Space Weather, el cielo de la Antártida, lo hemos visto a través de una astrofotógrafa que estuvo allí, el cielo de la Antártida, contame cómo es. Bueno, uno, realmente, cuando hay poca contaminación lumínica, ve la Vía Láctea, digamos, ve las constelaciones, entonces cuando, eso es lo que tiene la ventaja, ¿no?, de estar en lugares alejados, como en la Antártida, uno se aleja un poco de la base y de las luces, y bueno, entonces puede tener la chance de ver la miríada de estrellas, que es como una foto de otro tiempo, ¿no?, porque la luz que nos llega se emitió hace mucho tiempo y es como una instantánea de lo que ocurría hace millones de años cuando naceron esas estrellas, ¿verdad? Entonces, también te quería comentar que en base del grano 2 se colocó esta campaña, se terminó de colocar el edificio, digamos, para la cúpula de un observatorio astronómico del óptico, que va a medir y tratar de buscar exoplanetas. Exactamente. Ese es un proyecto que tiene el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, en colaboración con el Instituto Antártico de Argentina y la Universidad de Urlinga, el investigador responsable es el doctor Mario Melita, y bueno, yo también colaboro en el proyecto, junto con otros integrantes del Instituto Antártico y bueno, de otras instituciones, así que estamos muy orgullosos de que Argentina también tenga, además de estas líneas de space weather en astronomía, tenga esta línea en el óptico para buscar exoplanetas, así que bueno, son tiempos sumamente interesantes para la investigación antártica en nuestro país. Absolutamente. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con la doctora en física del CONICET, Adriana Gulizano, también es docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tiene una trayectoria, Adriana, divina. Y vas a encabezar, Adriana, un equipo formado por científicos y científicas de todo el mundo, que tiene que ver con la igualdad, diversidad e inclusión. Contanos de qué se trata. Así es, sí. Bueno, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, que es parte del ISU, que es la que nuclea sociedades científicas mundiales, digamos, la propuesta nuestra es generar un espacio para que todas las actividades antárticas, no solamente las científicas, sino también las logísticas, las de turismo, todas las actividades que se realizan en Antártida, tengan este cariz de ser inclusiva, no haya discriminación de ninguna clase, ni por, por supuesto, ni por género, ni por raza, ni por, digamos, idioma, idiomática. Ustedes saben que el Tratado Antártico, por ejemplo, se firmó en cuatro idiomas, el español, en inglés, en francés y en ruso. Así que, bueno, estamos tratando de que todas las iniciativas que estamos proponiendo sean escritas en esos cuatro idiomas, vamos a intentar que eso sea posible, se nos complica a veces conseguir a alguien que nos traduzca del ruso, que haga la traducción, claro, claro. Pero realmente la idea es que nadie quede afuera de lo que se hace en investigación, que se sepa, y también generar vocaciones, ¿verdad? Generar vocaciones científicas, que se animen las mujeres a hacer, por ejemplo, investigación polar, investigación antártica, que no crean que es un, digamos, que es un reducto solo para determinado, determinadas disciplinas o determinadas personas, géneros, digamos, sino que sea algo realmente que incluya a todos, y la verdad que es fascinante, es un lugar, es lo más parecido a estar en otro planeta que uno puede tener acá en la Tierra. Totalmente. Así que es fantástico. Y realmente hay todo un clima de camaradería que es muy interesante, que es muy lindo, que se genera cuando uno hace investigación en estos lugares que son, digamos, que son duros, porque el clima es duro. Totalmente. Adriana... Entonces, la investigación es complicado, entonces uno tiene que generar vínculos fuertes para poder, bueno, llevar adelante las líneas de investigación. Adriana, la última preguntita. Vos has ido abriendo puertas, no solamente en la ciencia, en tu disciplina, sino también en el trabajo de la mujer allí en la Antártida. La primera vez que llegaste, no sabían qué hacer con una mujer en la base, ¿o no? No, es que fue gracioso porque en la lista decía el doctor Gulizano, ¿no? Soy doctor en física, entonces decía doctor Gulizano y claro, miraban la lista y no se les había ocurrido que el doctor Gulizano podría ser una doctora Gulizano. Entonces, claro, creían que había un error. Estaban buscando, pero doctor Gulizano, sí, 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 soy de la doctora Gulizano, soy yo. O sea, no... ¿Cómo ha cambiado, doctor? Claro. Eso fue muy gracioso, por supuesto, me recibieron muy bien y muy amablemente y no hubo ningún mayor inconveniente, pero bueno, eso también especifica que en el imaginario popular, digamos, ser doctor o ser doctora, la gente espera que sea un varón y no una mujer, sobre todo, por ejemplo, en física. Y eso no es más real porque hay un montón de doctoras en física y un montón de investigadores e investigadoras en las distintas disciplinas y bueno, entonces, bueno, sí, eso fue un momento muy gracioso. Adriana Gulizano, sos una referente nacional e internacional más allá de la física, más allá de tu formación y tu conocimiento, también sos una referente nacional e internacional en cuanto a ir ocupando y ganando los espacios, los derechos de igualdad, de inclusión, de género, así que ha sido un verdadero placer tenerte por aquí a esta hora, un abrazo inmenso. Un abrazo a toda la audiencia y bueno, y lo que hacemos siempre que se tenga en cuenta lo que hacemos es soberanía científica para nuestro país y todos los logros, digamos, lo que yo digo es que las personas pasan pero los logros quedan y eso es lo importante, ¿no? Que circunstancialmente uno tenga un puesto o que logre alguna cosa, lo importante es lo que queda luego para los que vienen después. Eso es lo que estamos tratando de lograr. Gracias.